El gobernador anunció el acceso a tránsito pesado y la construcción de un puente que divide un poco el casco urbano de Andresito, que es una hora de 8 kilómetros, que es muy importante para nosotros, además de la reparación de la línea de transmisión Banda-Andresito, que para nosotros es importante. En lo que va el 2018 se ha finalizado la comisaría, que hoy cuenta con el comando, la comisaría de la mujer, la comisaría de Andresito y la parte vial, que es muy importante. Y nos han asfaltado 10 cuadras, hay escuelas en construcción, está en construcción ahora un centro de salud también para la colonia, son todas cosas que para nosotros es muy importante.